¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la situación actual, ya con miras al último tramo del actual gobierno? ¿Se van a terminar, se van a concretar las obras en esta región, en estas zonas de nuestro país? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Tanuz. Buenos días, Carla. Gracias por este espacio en el que me permite compartir con todos los ciudadanos y ciudadanas, sobre todo del norte del Perú, los avances que vamos teniendo en la reconstrucción. Y en efecto, nosotros creemos que nos estamos acercando cada vez más a las metas óptimas de la reconstrucción, en el sentido de culminar las obras en las zonas rurales, que fueron duramente dañadas en el fenómeno del niño del año 2017. Y si queremos, estas regiones que hemos visitado estas dos semanas, tanto con el presidente y en nuestro caso estuvimos este fin de semana en la libertad, tenemos que, por ejemplo, en el caso de algunas obras importantes, como el tema de caminos, la interconexión que hay entre cada uno de estos pueblos, está avanzando de manera contundente. En la libertad, por ejemplo, tenemos un avance del 70% en las obras que están culminadas y las que están en ejecución, porque hay que medir eso. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver solamente el gasto, el avance financiero, y muchas veces eso no conversa con el avance de la obra misma. Por eso es que nosotros queremos tener un lenguaje mucho más directo con la ciudadanía y hablar en términos de obras. Y en términos de obras, Danos, Carla, tenemos un avance importante en la región, la libertad, y lo mismo nos sucede también con la región Piura, donde tenemos un avance del 56%, en el caso de caminos, en el caso de saneamiento, tenemos un avance del 53%. Nos pasa lo mismo con pistas y veredas en la región Piura, en agricultura, tenemos un avance del 77%. Y en educación, nos estamos acercando al 60% de obras culminadas y las que están en ejecución, las que la población puede palpar, tocar y saber que es una realidad. Y tenemos una situación semejante en la región, la libertad, donde también tenemos un avance importante en saneamiento. Por ejemplo, en pistas y veredas estamos más avanzados, ya estamos en un 85% en pistas y veredas. Y creemos que en el tema educativo también estamos ayudando a cerrar estas brechas educativas que tenemos de infraestructura, que tenemos en las distintas regiones. Pero eso es una parte de lo que hace la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. También tenemos otro encargo emblemático, emblemático para el país en general, que es la ejecución de obras de envergadura a través del convenio de gobierno a gobierno. Creemos que nuestro trabajo es forzado en conjunto con el gobierno subnacional, nos está dando resultados y estamos entregando esta cantidad de obras que te acabo de mencionar. Pero nosotros como Autoridad de Reconstrucción con Cambios también tenemos este encargo. En Piura tenemos y estamos próximos a firmar ya el contrato de la culminación de los... Bien, ahí tenemos un problema con la comunicación, vamos a recobrar, pero ya nos está dando los porcentajes de las obras que se viene realizando Tanús en el norte de nuestro país. La reconstrucción con Cambios, una reconstrucción anhelada, esperada, luego que estas son estas regiones del norte de nuestro país fueran azotadas por el fenómeno del niño costero. Bueno, ya retomamos nuevamente la conversación. Yo quiero detenerme, por favor, en el sector educación, teniendo en cuenta que el próximo año posiblemente se pueda retomar las clases de forma semipresencial. En ese sentido, también revisando un poco las declaraciones que se habían dado, quisiera, por favor, precisar en la cantidad de colegios que necesitan ser reconstruidas y a la que la fecha ya están siendo o que ya han sido terminadas o que están en ejecución. Pero además también quiero agregar un punto acerca de permitir que esta infraestructura sea inclusiva, es decir, que las personas con discapacidad puedan transitar sin ningún inconveniente. Excelente pregunta, Carla. Y realmente es importante, relevante en la historia de nuestro país, no solamente porque hemos sufrido embates de la naturaleza, sino porque incluso sin esta tragedia nosotros tenemos una gran brecha en infraestructura educativa. Y esta reconstrucción nos está permitiendo apostar por las zonas rurales, por acercarnos más a la población de zonas rurales, pensando también en una educación inclusiva. ¿Hola? Sí, sí, lo escuchamos, señora Moreno. Sí, en una educación inclusiva en la que nos va a permitir también apostar por esa educación a las personas o darle educación a las personas con discapacidad. En este momento acabamos de inaugurar en la región de la libertad en Chocope un colegio de 10.5 billones de inversión, para un colegio de secundaria, donde está 100% implementado y adecuado, con sistemas incluso braille, de pintura braille, etc., para las personas con discapacidad, además un colegio que promueve la educación. Pero si queremos hablar de cifras y de números en el tema educativo, de lo que ya hemos venido avanzando, por ejemplo, de los 500 colegios, alrededor de 500 colegios que teníamos en Piura, le puedo decir que 295, es decir, casi 300, ya están entre las culminadas y las que están en ejecución. De igual manera, en la región de la libertad, tenemos también un avance importante, porque de los casi 300 colegios que teníamos que realizar en la libertad, tenemos ya 160 que están entre culminadas y en ejecución, que son una realidad. Y no para usted, inaugurar colegios todas las semanas en las 13 regiones afectadas por el fenómeno del niño. Creo que somos un caso ejecutor importante para el Ministerio de Educación, y nos permitirá ir cerrando estas brechas. Pero quería retomar un poco, Carla, lo que nosotros veníamos, lo que veníamos trabajando también en estas regiones y que son de las hojas tan esperadas. Sí, señora Moreno, si me permite, claro, si bien es cierto, nos ha dado datos muy importantes, sobre todo en lo que le mencionaba mi compañera Carla, sobre los colegios, el gran avance que se ha alcanzado, queda un porcentaje aún por terminarse, sobre todo antes que se den las elecciones, los próximos comicios. ¿Qué tanto ha ayudado? ¿Cuáles son las conclusiones quizás que podría dar de manera preliminar sobre los acuerdos o el acuerdo gobierno a gobierno? Este método, este proceso que se aplicó en los panamericanos con éxito, ¿de qué manera viene ayudando a la autoridad de la reconstrucción con cambios? ¿De qué manera, de manera didáctica y directa, si nos podría explicar por qué este método podría ser mejor, sobre todo, o aplicarse mejor en casos como este? Perfecto. Creo que nosotros, como gestores, vamos a decir en una explicación simple, podría decir, nuestro país necesita tener capacidad de gestión pública, que la hemos perdido en el tiempo y queremos recuperarla. Necesitamos transferencia de conocimientos en ese sentido, pero sobre todo también necesitamos transparencia, necesitamos mucha gestión pública con transparencia, que tenga ese sello, esa confianza, esa credibilidad. Lamentablemente los funcionarios públicos por el quehacer y el devenir de estos años hemos perdido esa confianza, la confianza en la población, al igual que el sector privado. Entonces es importante que a través de este parágrafo, del convenio de gobierno a gobierno, podamos generar esa confianza, pero además generar esa transferencia de conocimientos para nosotros también fortalecernos como gobierno, como Estado, y poder generar nuestros propios proyectos. Pero ahí quiero, por favor, rápidamente comentar para todas las regiones involucradas en este convenio de gobierno a gobierno, que estamos próximos a la firma de contratos importantes. En Lampayeque tenemos el 23 de diciembre, la firma del contrato para el río Motupi y la leche, para el tratamiento integral, en este caso las defiendas ribereñas, tenemos en Piura la firma del contrato para la culminación de los estudios del río Piura, estamos ahí en estudios, y también tendremos que incluye el drenaje pluvial de Piura ni el drenaje pluvial de Talara y de Suyana, que están ya encaminados. Igualmente tenemos para la libertad el... Sí, nos estaba comentando la señora Moreno de la Autoridad de la Reconciución con Cambios sobre algunas firmas que se van a dar en los próximos días con esta metodología de gobierno a gobierno que también ha ayudado a flexibilizar algunas obras. Si retomamos el contacto, nos estaba mencionando sobre algunos contratos que se van a firmar en los próximos días. Así es. Importante los contratos porque contribuyen a la reactivación económica. Decía que en Lambayeque tenemos la firma del río... Ahora diciembre, este 23 de diciembre, tenemos la firma del río La Leche y Motupe, del contrato en Piura tenemos la culminación de los estudios del río Piura, el drenaje pluvial de la ciudad de Piura, el drenaje pluvial de los estudios del drenaje pluvial de Talara. Bien, bien, señora Moreno, muchas gracias por su información, muchas gracias.